Que leen a los youtubers, bienvenidos a Fichajes Top, la serie en donde intento darles en sus respectivos modos carrera Mostrándoles 10 jugadores que yo, KC Deportes, les recomiendo para sus modos carrera Recordando que del global todo varía dependiendo en que dificultad juegues, cuanto uses al jugador, en que esquema uses al jugador Todo eso depende muchísimo y en esta ocasión les voy a mostrar 10 jugadores que creo que son muy muy baratos Y les van a servir muchísimo, este es el primero de 12 episodios de Fichajes Top, vamos a decirlo así Porque en este les voy a mostrar sobre todo jugadores europeos y por ahí sale un estadiense En el siguiente episodio me lo han podido muchísimo y voy a traerles jugadores sudamericanos, americanos que pueden utilizar en ligas como la Liga Argentina, Colombiana, México, en la MLS inclusive O ficharlos con equipos europeos que tiendan a fichar equipos, digo jugadores sudamericanos Sin más preámbulos nos vamos al puesto número 10 donde vamos a encontrar a Serge Gnabry, un jugador algo famoso en Fichajes Top Recuerden que yo intento hablarles de jugadores que no sean tan famosos porque siempre en todos los fichajes Top esa ha sido la tendencia Que les doy un jugador y me hablan de Kingsley Command, de Memphis Depay, de Allen Halilovich, de Yuri Tielmans A todos ellos ya los conocemos, ya sabemos que van a llegar a 99 mil de global Lo importante aquí es conocer otros jugadores, yo les doy 10 jugadores, 10 alternativas distintas Y siempre los invito a que en los comentarios ustedes den otras alternativas Así que en mi lista no falta ningún jugador, mi lista aquí está, ustedes pueden añadir su propia lista o simplemente añadir otros jugadores Gnabry es un jugador que es relativamente famoso, 1.200.000 euros, un global de 70 puntos fuertes, aceleración, velocidad, balance, agilidad, regante y control de balón Lo que me gusta de Gnabry es que también lo puedes usar como un medio, eso ya es ganancia como centrocampista Tiene 19 años, es muy joven, es alemán y de verdad tienen que tenerlo muy en cuenta para un nuevo carrera Sobre todo traerlo cedido a algún equipo de segunda división, es muy, muy barato, tiene un salario muy accesible Como prácticamente todos los jugadores de esta lista En el puesto número 9 vamos a encontrar a otro jugador de la Premier League Este se llama Connor Wickham, de 21 años de edad, es delantero, centro, fuerza, poder de tiro, velocidad, aceleración, penales y reacciones Son sus puntos fuertes para medir 1.90 y que velocidad y aceleración sean puntos fuertes ya es ganancia Porque él también puede jugar por los extremos, un valor aproximado de 3.100.000 euros y un sueldo de 20.000 euros semanales Pueden dar hasta yo creo que menos de un millón de euros por este jugador Y les va a servir muchísimo por su polifuncionalidad en el campo Porque es muy alto, porque remata, porque corre, tiene un global muy interesante Y Connor Wickham es un jugador que en la realidad ha sido muy importante en el Sunderland A pesar que ha tenido una temporada regular, porque en general todo el equipo de Sunderland Han tenido una temporada para olvidar, ¿no? Están al borde del descenso Así que Connor Wickham está en el puesto número 9 Si nos vamos al puesto número 8, nos vamos a encontrar el primer portero de la lista Y si no mal recuerdo, el único portero de la lista Tiene 19 años, se llama Mouez Hacen O Mouez Hacen Un global de 71, es de los jugadores más caros de esta lista Con 3.400.000 euros, pero un sueldo de 15.000 euros semanales Con un contrato que vencen 12 meses, lo pueden sacar por aún menos de lo que normalmente lo sacarían O sea, yo andaría ofreciendo tal vez un portero suplente más 800.000 Y seguramente el trato se lograría Un metro ochenta y cuatro, muy buena estatura para un portero Es francés, también los franceses si algo saben hacer Son porteros Reflejos Estirada Retención de balón, obviamente como portero Colocación, despeje y salto Son puntos fuertes importantísimos para un portero como Hacen Que es un arquerazo de edad De esos que su global mienten A pesar de que su global es muy alto Pero es muy corta edad Y recuerden que con los porteros se tarda un poco más en progresar Porteros de menos de 24, 25 años Van a tardar un poco más en progresar Pero a partir de yo creo que de los 24, 25 como ya decía Van a empezar a progresar poco a poco, poco a poco Y van a ser porterazos Es recomendadísimo Mouez Hacen Como los otros nueve jugadores de la lista Como el puesto número 7 Que nos quedamos en el mismo equipo De él ya he hablado Creo que fue de los primeros fichajes top de los que hablé Él es Neil Mopoi O Neil Mopoi Un delantero centro de 17 años de edad Tiene 3 años menos que yo Puntos fuertes Balance, aceleración, agilidad, velocidad Posición de ataque y regate 1,71m Yo mido 4 centímetros más que él Es francés Es del Niza también Un valor de 3.400.000 euros Y un sueldo de 2.000 euros semanales Es muchísima ganancia Está mostrando mucho potencial En la realidad ha jugado muy bien En las inferiores de Francia Es un jugador que muchos le tienen el ojo puesto Porque ha jugado muy bien Todos los jugadores del Niza Tienen jugadores muy muy interesantes De los que ya estaremos hablando más adelante Uno de ellos Inclusive en este fichaje top Uno de ellos ya lo conocen En Nottingham Forest Con Valentin Icerich Y es el puesto número 7 Neil Mopoi Muy barato Para lo que te puede ofrecer en el equipo Si nos damos al puesto número 6 Este jugador Si es algo más famoso Pero él es famoso Por lo que ha hecho en la realidad Y no en el FIFA Bueno al menos así lo creo yo Es español Es del Arcelan Héctor Bellerín De 19 años de edad Él es lateral por derecha Puntos fuertes Aceleración Digo velocidad Muy buena velocidad Por cierto Aceleración Ahí está Agilidad Entrada Digo balance Energía y centros Un valor de 325.000 euros Y un sueldo de 7.000 euros semanales Otro dato Que les paso Cuando los jugadores Están en lista de préstamo También normalmente Los pueden conseguir más baratos Creo que es un glitch Que si preguntan Acerca del jugador Creo que les van a pedir Mucho menos de lo que cuesta Y eso también Funciona muchísimo Con jugadores como Héctor Bellerín Que a pesar de su muy corto global Que creo que se merecería Tener uno más alto Con lo que ha dado Con el Arsenal en la realidad Les va a servir muchísimo En prácticamente cualquier equipo Que lo fichen Ya sea con un equipo De media tabla De que lo tengan en la banca Como rotación O como titular En un equipo en el ascenso O que está peleando El descenso Así que Héctor Bellerín Recomendadísimo Yo sé que muchos de ustedes Ya lo conocen Pero yo estoy seguro Que tal vez Algunos otros de ustedes No lo conozcan tanto En el puesto número 5 Vamos a encontrar A otro que es famoso Pero más bien Por la serie El Nothing and Forest Guiño, guiño Tiene un global de 59 Se llama Ryan Letson Tiene 16 años Madre mía Creo que nació en el 2000 De este cuate No, en el 2000 no Tendría 15 años Bueno, él es inglés Él es del Everton 1 metro 81 Puntos fuertes Pases cortos Balance Agresividad Pases largos Velocidad Salto Está en lista de préstamo El mismo tipo aplica Vean que el valor Es de 100 mil euros Y un sueldo de 2 mil 250 euros O sea, prácticamente nada El Ryan Letson Es un jugador Que en la realidad También está llamando muchísimo La tensión El Everton Es famoso Por tener una cantera Muy muy buena Allá en Inglaterra Por generar muy buenos jugadores Y sobre todo Destacando jugadores Del centro del campo Y Ryan Letson Que a pesar que tiene Un global muy bajo Les juro que prácticamente Las primeras dos temporadas Va a progresar rapidísimo Por ejemplo Con el Nothing and Forest Vamos en la tercera temporada Y pueden ver que tiene 69 de global Así que ya subió 10 de global En 3 temporadas Y eso que nosotros No lo hemos utilizado mucho Así que si tiene un equipo De segunda división Inclusive en un de las Del ascenso Allá en Inglaterra Seguramente Ryan Letson Debería ser su titular Sin lugar a dudas Y les va a subir mucho Su global Se me fue la palabra Nos vamos al puesto Número 4 De la ley Y aquí vamos a encontrar A Alain Sang Maximin De 17 años de edad Con un valor De 2.500.000 euros Aproximado Un global de 65 Vamos a ver sus puntos fuertes Aceleración Velocidad Agilidad Balance Regate Y control de balón Recordando que también Todos los puntos fuertes De los jugadores Que he mencionado En otros fichajes top Dependiendo de su posición También está en lista de préstamo Alain Saint-Maximin Es un jugador del Santetien Que el Santetien También es famoso Por generar jugadores jóvenes Muy interesantes Y que a la larga Se convierten en jugadores Muy importantes Para Francia Y para otros equipos Obviamente El Santetien Uno de los máximos ganadores De allá en Francia Aunque usted no lo crea El Santetien Es de los históricos De Francia Y Maximin Es un jugador Que se siente muy bien Eso es también muy importante En esta lista Que son jugadores Que se sienten muy bien Cuando tienen el balón Que no se sienten troncos Porque hay muchos jugadores Que a pesar de que tienen Una sedación Y velocidad de agilidad Fantástica Se sienten algo extraños Con el balón Y San Maximin Les juro que les va a venir Muy bien a su equipo Tiene 17 años Va a progresar muchísimo Es muy muy barato Y también su sueldo Ayuda muchísimo Lo pueden dar por un intercambio Por algún jugador Ya tal vez veteranón Que no quieren Y hasta le salen ganando Eso a veces yo hago Y salen ganando No pierden O sea no pierden a nada Por ejemplo Ofrecen a un jugador Que vale unos Dos millones quinientos mil Tal vez hasta poquito menos Y con un sueldo mayor Y o sea Terminan ganando dinero Ustedes Así que San Maximin Está en el puesto Número cuatro Es sensacional este jugador Si nos vamos al puesto Número tres Este es el jugador De Estados Unidos Del que les hablaba Y este si es un jugadorazo En la realidad Que promete muchísimo Muchos estadounidenses Están dándose a conocer En la realidad Él es John Anthony Brooks De veintiún años de edad Creo que es el más veterano Que he puesto en esta lista Él es de Estados Unidos Juega en el Hertha Berlin Un metro noventa y tres De estatura Puntos fuertes Velocidad Fuerza Entrada limpia Cabeceo Intercepciones Y marcaje Un sueldo De veinte mil euros Semanales Y está mostrando Gran potencial Y es que verdaderamente En la realidad John Anthony Brooks Está mostrando Gran potencial En Estados Unidos Están muy contentos Con los jugadores Que están saliendo Entre ellos Pues obviamente John Anthony Brooks También de Andrew Jetlin Que es algo barato También podemos mencionarlo Como mención honorífica De Andrew Jetlin Mix Diskerud Wheel Trap Ya he hablado de Wheel Trap En otros fichajes Y John Anthony Brooks No se queda atrás Les va a servir muchísimo Es una muralla En la central Y es gringo Si son mexicanos Y no quieren Fichar a ningún gringo Pues bueno Ya pueden pasar De largo a Brooks Aunque no se los Recomendaría para nada Nos vamos a los últimos Dos puestos Del fichaje Stop Y en el puesto Número 2 Vamos a encontrar Uno de los que he descubierto Que ha sido De mis contenciones Preferidos De este juego Es Nampalis Mendy De veintidós años Medio centro defensivo Puntos fuertes Balance Energías alto Agilidad Aceleración Y agresividad Un metro sesenta y ocho Si está chaparrito Y van a decir Así de chaparrito En la contención Como que no conviene Un valor de aproximadamente Tres millones de euros Y un sueldo De veinte mil euros Semanales Y no Es que Mendy Es de esos jugadores Que su global De verdad Es mentiroso Es un jugadorazo En la contención Y más Si lo combinan Con el puesto número uno Que ya hablaremos de eso Mendy Es un jugador Que les va a aportar Muchísimo en el medio campo Mucha recorciación Del balón Mucha Mucha De verdad Mucha velocidad A pesar de ser un contención Es que pues está chaparrito Y a pesar de que está chaparrito Es muy fuerte De verdad Recupera muy bien Los balones Como ya decía Y de ahí Se crea la generación Del juego ofensivo Siempre en la contención Para mí Una de las posiciones Más importantes Del campo Bueno Todas son importantes La verdad No hay una que sea Más importante Que la otra Y si lo combinan Con el puesto Número uno Se llama Correntín Tolizó También es francés Es del Olympique de Lyon Un valor aproximado De un millón cuatrocientos mil De un millón cuatrocientos mil euros Un sueldo de veinticinco mil euros Semanales Mostrando gran potencial Con puntos fuertes Como energía Balance Velocidad Agilidad Aceleración Digo Agresividad Y aceleración Y un global de setenta y uno Correntín Tolizó De diecinueve años Que también en las inferiores De Francia Lo ha hecho muy bien Que se ha ganado la titular Con el Olympique de Lyon El Olympique de Lyon Está plagado De jugadores interesantísimos Pero plagado Es como el Ajax Es como el Underleg De verdad Equipos que Casi fichas a cualquier jugador Y es joven Muy interesante Con mucha progresión Correntín Tolizó De verdad De mis jugadores preferidos De este FIFA Les platico Tengo un modo carrera Con el Burnley En la Premier League Tengo en la contención A Tolizó Y a Mendy Y son sensacionales En la contención Además de que Tolizó Tiene una hermosa pegada De fuera del área Como digo En la realidad Se ha ganado el puesto titular Junto con Jordan Perry Otro jugador Que también es relativamente barato Y se los recomiendo mucho Otra mención honorífica Posiblemente Y de verdad Tolizó Deben seguirle No le pierdan de ojo En la realidad También sabemos Que en la realidad Jugadores como Nabil Fekir Si está destacando Alessandri Lacazette Pero Tolizó También es una mención honorífica A veces A veces la posición Del medio campo Que eso si puedo decirlo Pasan desapercibidos Muchos jugadores Que son importantísimos En el juego Ya lo había mencionado Cuando fichamos A Jordan Henderson Claudio Marquisio Luka Modric De verdad Son jugadores Que tal vez son Fundamentales En el funcionamiento De un equipo Pero como no son Los que normalmente Meten goles Y son los que inician Las jugadas Pero no aparecen En las estadísticas Como el que asistió Pues a veces De verdad Pasan desapercibidos Tolizó De verdad Si lo fichan Les juro Que no va a pasar Desapercibido En su estilo de juego Leales youtuberos Y pues básicamente Eso es todo Leales youtuberos Eso es todo Yo he procedido Muchas gracias Ya saben que hacer Si les gusto Los likes Siempre son bien recibidos Si los comentarios Intentan ser contestados No olviden seguirme En mis redes sociales En twitter Y en facebook Para estar entrando De toda la actividad Del canal Y recuerden En mi lista No faltó ningún jugador Son 10 jugadores Que yo les recomiendo Y les pido A ustedes en los comentarios Que si tienen otros jugadores También baratos Y de preferencia Que no sean de sudamerica Porque ya más o menos Tengo la lista Pero igual si la quieren aportar Pues también me podría servir Por si quito a uno u otro Lo pueden poner en los comentarios Y serviría muchísimo Para otros leales youtuberos Esta es la La intención De fichajes top Que no solo sean Mis 10 jugadores Que cuando alguien quiera fichar Pueda venir uno de mis videos Y a ver Vamos a ver la lista De casa de deportes Y vamos a ver los comentarios Para otros jugadores Y eso espero Que siga funcionando A lo largo de la historia De este canal Pues leales youtubers No olviden comer frutas Y verduras Para que algún día Sean algún fichaje top Y que ahí nos solemos YouTube No olviden comer frutas